¡Suscríbete! Pero bueno, estamos aquí en el siguiente capítulo de Historia de 5.1, estamos por fin en el penúltimo episodio de la serie, estamos en una de las últimas quests, la cual es Problemas en Dalaran, no, la quest se llama Purga de Dalaran, ya sabemos lo que va a pasar aquí, son spoilers, pero veremos a ver cómo funciona, contesto a Mati, pues aquí, grabando Historia de 5.1. Bueno, voy a aceptarla, a ver, los elfos anoche descubrieron que habían robado la campana divina, eso es lo que todos anticipamos, sin embargo, también descubrieron que los atracasol neutrales de Dalaran fueron cómplices, ahora tenemos un serio problema, necesito que vayas a Dalaran, habla con Cromfair para que te lleve, cuando llegues deberás reunirte con el gran magister Roma, habla con Cromfair, bla bla bla, ¿quién es Cromfair? Aquí está. Ahora me llevo el mono hasta Dalaran, venga, a través de todo esto, venga, me lleva hasta Dalaran, no, supongo que tendré que usar algún portal o algo así, tengo que ir a Dalaran, consigo un viaje a Dalaran, a ver cómo me lleva. Teletransportación, y aparezco aparentemente en la zona de la prisión, que era una mazmorra en la 3.x, en Durazo de Lich King, curioso, no sabía que voy a aparecer aquí. Veremos qué tal avanza la situación con los elfos de sangre, no, no, aparezco en la mazmorra, aparezco, uh, aparezco aquí abajo, no sabía que esto se usa en ninguna misión. La verdad es que es una zona que pocos conocen, pero que es bastante guay, me acuerdo que aquí pasábamos un montón de tiempo. Oh Dios, ¿hace tantos años? Joder, ¿cómo era esa época? Joder, ahora me meten nostalgia otra vez, estás cuestiono, me moran, me meten demasiada nostalgia y demasiados recuerdos antiguos de tiempos mejores. Cuando aún no he grabado videos, si hubiera empezado a grabar entonces ya sería súper famoso y rico. Gran magister Roma. Bien has llegado, no es un buen día para ser un miembro de la Horda en Dalaran. Jaina ha pedido el exilio de todos los Atracasol, tú y yo vamos a tener que salvar a todos los que podamos, incluido el mismísimo Orsimago Aesas Atracasol, y después nos iremos de aquí tan rápido como nos sea posible. En comparación con el resto de la ciudad, esta parte de las cloacas está relativamente tranquila. Mejor, es más fácil rescatar a Atracasol en paz que en guerra, encuentra a todos los ciudadanos que puedas, diles que no están a salvo, que deben irse a la ciudad inmediatamente. Intenta no acercarte al Pacto de Plata, que no queremos montar una escena si podemos evitarlo. Por el momento, al menos. Evacúa a nueve ciudadanos. Vaya, si que están echando a estos tipos, tengo que alejarme del Pacto de Plata. ¿Por qué son el Fosden? Ah, vale, son altos éxitos. A ver. ¿Pero qué demonios? Tiene pelo de eléfano de noche. Esta música no suena en ninguna otra parte del juego, y solo suena en esta quest, impresionante. ¿Quién no estás a salvo? Este no sé quién es. ¡Me están atacando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No me ataquéis, machos, tíos! ¡Joder! ¡Pesaos! ¡Soy de los vuestros! ¿No ves que hay boca pucha sombría y rara y escondida y todo eso de la muerte final? ¡Me toquéis con tus sucias manas! ¡Manas! A ver, hay que escapar. Tú también escapas, debemos evacuar esto. Tú escapas también. Y tú... A ver, ya viene a por mí la tipa esta. Me ha hecho pesaos. ¡Viros a la... ¡Hostia, son tres! ¡Déjame en paz! ¡Hala! Pero, tío, ¿cómo me echan a cuatro encima? Voy a usar mi anillo de más... Más cuatro mil fuerza. Que así les pego hostias muchas más enormes. Por suerte, solo un paladín. Y eso me trae algunas ventajas para luchar contra varios enemigos a la vez. Sí, supongo que a mucha gente le fastidia que todo el rato le aporre el teclado y me salga eso de aún no está listo el hechizo. Pero es mi manera de jugar. He jugado así desde el principio de los tiempos y... No veo por qué tengo que cambiarla ahora. Solo porque os moleste. Así que joderos. Nah, pero tampoco creo que sea tan molesto, ¿no? No sé. Vale, me he cargado a medio pueblo ya. No he montado ninguna escenita, por supuesto. Solo me he cargado a 35 elfos... Altos elfos de esos que ya apenas existen. Pero bueno, yo los mato. ¿Qué te haces? ¿Cómo se llaman estos? Pacto de plata. La primera vez que oigo hablar de ellos. Gran señor de la guerra, Uro. Está ahí escondido. No veo ninguno... Ah, vale, ahí hay más elfos de sangre. Venga, os voy a... Os voy a echar a casa. Qué gracioso. Aquí hay un... Un goblin subiéndose a su oro. Me gustan esos detallitos. En eso es fuerte Blizzard. Tiene estas cositas tan guays. Que hay una gente... Venga, vete. Y yo hablo con estos dos que serán los últimos. Muy bien. Muy bien. Quest completada. ¿Con quién tengo que hablar ahora? ¿Cómo estás metido ahí? ¿Cómo tengo que meterme yo ahí? Tendré que matar a esta. Espera, no. No tengo que matarla. Voy a avanzar simplemente. Dime cosas, tío. Sigamos adelante, venga. Sigamos adelante. Tal y como sospechaba, más adelante se pone peor la cosa. El pacto de plata está lanzando un ataque rotundo contra la tracasol inocentes. Esto no se puede permitir. Aunque nuestro objetivo principal sea rescatar a esas tracasol, también debemos proteger a todos los altos elfos de sangre que podamos. Me adelantaré para seguir explorando. Buena lucha, paladín. Mata a seis despotas del pacto de plata y cuatro arcohechizados. Hechizados, sí. He leído bien. Y ya casi soy exaltado. Vaya, ni siquiera tengo que hacer diarias ya. Vale, lo han doblado y yo paso de él completamente. Impresionante. Venga, tracasol. Nosotros podemos, venga. Por los cabrones estos. Vamos a machacarlos. Dejechizos estos arcohechizados. Morena de pacto de plata. No se suponía que quedan poquísimos altos elfos en la Tierra Media, iba a decir. En Azeroth. Yo creo que voy a exterminar aquí por lo menos la mitad de la población total de estos supervivientes. Porque antes nosotros éramos los altos elfos. Pero después de lo de Arthas. Ahora nos gusta la sangre y tal. No, que va la historia. Yo me la sé la historia, tranquilos. No soy tan inculto en esto de la historia de WoW. Me sé un par de cositas. Incluso he leído un par de libros. Qué friki soy, joder. Pero bueno, son quests muy básicas como podéis ver. Me gusta que avance en la historia de esta manera. Pero las quests son un poco aburridillas. Podrían ser más variadas. Aunque, por ejemplo, la cuesta anterior, la de Arnasus, me ha gustado. Era cortita. Demasiado cortita, de hecho. Pero era algo distinto y eso se agradece. No era de matar a 34.000 altos elfos. Ni a líderes de los elfos nocturnos. Ni nada por el estilo. Simplemente era esconderse por ahí, por la ciudad. No parecía el WoW. Por eso supongo que me ha gustado más que estas quests tan típicas. De cualquier juego de rol de estos online. Todos hemos hecho miles de quests de estas en cualquier juego en realidad. Y no es lo más emocionante que puedes encontrar. Pero bueno. Tampoco es lo peor. Al menos no tengo que recoger sus orejas o algo así. Que también sería típico. A ver, muere ya, tío. Los elfos estos. Se, maricas. Me pregunto cuáles serán las quests de la alley de este parche. La verdad es que hasta dan ganas de subirse a un alley al 90 solo para ver estas quests. Porque tienen pinta de estar divertidísimas. Vaya, estos elfos se las arreglan sin mí. Y ni siquiera estoy en la Dalaran de verdad. Porque no puedo mandar nada por el chat comercio. O sea que han cambiado Dalaran solo para esta cuesta. Es decir, es una Dalaran instanciada. Lo cual me mola bastante, la verdad. Joder, no tenía que haber atacado ese. Ahora solo quedan arqueros. No me jodas, tío. Me están llenando el spam ahí. ¿El spam? ¿Me están llenando el spam? No sé hablar. Me están llenando el chat de spam, quería decir. Pero me adelanto con mis pensamientos. Me están llenando el chat de spam de un add-on que tengo que me dice todas las localizaciones de los materiales primos de mis guildies. Y eso está haciendo el add-on, propiamente dicho. Vale, yo me piro de aquí, a la mierda. Todos sabemos que a la mierda es el hermano de la muerte y será el enemigo final de esta expansión. Es igual, pero marrón. A ver, ¿qué me dice este tío? ¡Romas! Vaya masacre en un lugar de paz. Heine ha ido demasiado lejos esta vez. Pues sí, la tía este es gilipollas a veces. Cada otra casual que Heine... Me han llegado... Ah, claro, porque habré llegado... No, aún no he llegado a Exaltado. ¿Por qué me ha llegado un Emilio nuevo? ¿De quién es? No lo sé, no me pone. Cada otra casual que Heine ha hecho de la ciudad representa una nueva espada que lucha por la horda. Una espada que lucha por nosotros. Iré a reunir más elfos fuertes. Tú ya has demostrado tu pericia en el combate. Así que encárgate de esa escoria del mercado negro. Cuando hayas terminado, nos reuniremos en la rampa y nos prepararemos para subir a la superficie. Mata a Sorin. Domeña magia. ¿Y a este por qué tengo que matarlo? ¿Y quién es? A ver, ¿y estos de dónde coño salen? ¿En serio de repente salen tres tíos y me matan? Esto sí que me parece súper cutre, pero... Pero vamos, ¿de dónde han salido estos? A ver, ¿y por qué me están matando de repente? Esto no me mola nada. A ver, ¿y vienen más aún? ¿Pero qué coño? Con todo el respeto, ¿qué cojones pasa? ¿Por qué me están atacando estos de repente? ¿En serio Blizzard no pudo arreglarlo en la PTR, tío? Supongo que es un bug de que han desaparecido todos los elfos esos o han muerto y todos estos de repente me atacan a mí. ¿Pero macho? Si no fuera Paladín ya estaría muerto 20 veces. Esto no me mola. Esto podrían haberse lo currado más. Podrían haberlo arreglado al menos. Que no en vano tienen un PTR ahí que está cada parche un mes por lo menos de pruebas. Pero que tío, esto no mola nada. Yo estaba ahí listo para matar a no sé quién y de repente tengo que estar matando elfitos de estos y estar a punto de morir. Vale, todos muertos. Vale, voy a curarme otra vez y voy a avanzar. Tuve que usar dos CDs, no, espera, sí, he usado uno. Eh, vaya, sí, veis que el mapa es distinto incluso. Eh, vale. Oh, vaya, esto está sobre los paramos de poniente aparentemente. A ver, ¿quién es este? ¿Por qué tengo que matarlo? De mil de vida. Me va a caer en nada. Hay tiburones como siempre ahí abajo. Tal, 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 tal. Un montón de CDs que tengo yo. Muere, cabrón. ¡Hostia! Qué daño me ha hecho, ¿no? La hostia. Menos mal que yo soy mucho más potente. Ahora tengo que bajar. Hay gente escondida ahí. Tengo que bajar aquí abajo. Y luego subir ahí arriba. Por definición. No, pero tengo que hablar con el tipo este otra vez, con el Romath. No sé por qué me mandó matar a este tipo. La verdad creo que es un poco... Para rellenar un poco el espacio de estas quests. Pitido. A ver, hay que hablar con Romath. La primera fase de nuestra misión ha concluido. Esta era la parte fácil. Romath toma aliento, cuenta hasta tres y prosigue. Pues vamos. Si queremos sobrevivir en la superficie, nos hará falta una base de operaciones. Voy a intentar tomar el centro de la ciudad. Es arriesgado, pero con un poco de suerte, Jaina y el Pacto de Plata, no lo verán venir. Permanece a mi lado, Zylander. Centro de ciudad. ¿Para qué quieres tomar el centro de la ciudad, tío? Voy a seguir a Romath este. Esperad. Soy uno. Vamos, vamos. Al centro de la ciudad. Por aquí. Venga. Si, llamadas y a lo mejor no nos ven. Uy, 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 uy. Venga, vamos. Sí, veis que ni siquiera está la chapita de ver, ¿cómo se llama? De ver la cinemática de Brazo de Lich King. Básicamente es porque esto es una zona instanciada. No es la Dalaran, de verdad. Tampoco puedo volar aquí. Es simplemente una instancia. Y creo que es un poco más raro el mapeado. No lo recordaba, sí, la verdad. No sé si esto es más grande o qué le pasa, pero está un poco como desproporcionado. A ver, dime cosas. Démonos prisa. Ahora sí que soy exaltado con ofensiva de dominancia. Toma ya. Y ahora me dan tres quests. Vaya, vaya, vaya. Sé de buena tinta que el archimago... Archimago, sí. Aetas Atracasol lo tiene encerrado en el enclave de plata. El hogar del pacto de plata. El arcanista Razaella lo tiene cautivo. La mayoría de los agentes del pacto de plata se encuentran matando a los Atracasol en estos momentos. Lo que significa que ha llegado nuestra oportunidad. Mata a Razaella. Y parece un Pokémon. Y libera a Ezas de su prisión. Mata al arcanista Razaella. A ver, ¿qué más? Cualquier pretensión que el Kirin Tor podía ser un grupo neutral queda oficialmente descarada. Ahora me han llegado noticias de que Hyna tiene apóstoles unas tropas de alianza cerca del monumento de Antónidas. La zona está despejada de Atracasol, pero aún hace que me hierva la sangre ver un favoritismo tan descarado por parte del Kirin Tor. Pues sí que sí, la verdad. Ve a visitar el monumento a Eilander y de paso dale una buena patada a esos perros de la alianza. Mata al teniente Corwin y a diez miembros de su tropa. Vale. Alto de Krasus. Podemos rescatar a todos los Atracasol... Joder, no sé hablar. Podemos rescatar a todos los Atracasol que queramos, pero si no puede escapar, no tiene sentido. El pacto de plata está atrapando y matando a los dracolcones de Atracasol. No lo permitas. Libera no sé cuántos dracolcones, bla 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 bla. Sí, 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 sí. Tres quests. Venga. Bueno, ¿quién nos diría en la URAZ que haremos quests en Dalaran? Tengo que matar al teniente Corwin y a diez tropas de ventrometa. Venga, vamos a empezar matando a Alice. A ver. Aquí hay vencedores del pacto de plata. No quiero luchar contra ellos de momento. Sí, pero a estos sí que quiero matarlos. Que están matando a una pobre Atracasol. Dos contra una. Tío, sois más cabrones los Alice. Matando a una pobre mujer. Encima, más gente contra una mujer. Ahí está el tipo que tengo que matar, supongo. Porque es el único tipo que es un poco distinto al resto. A ver, te voy a matar a ti también. Y luego a ti. Ven aquí, ven aquí, que te voy a matar a ti también. Me gustan sus sombreras, la verdad. Son un poco distintas. Tú también vas a morir. Tranquilo, que tengo espadas para todos, tío. O hachas, o lo que sea. Escapa, Atracasol. Escapa. ¿Puedo usar el correo? Sí que puedo usar el correo. A ver qué me mandan. Ahora podré comprar monturas guays en la base de ofensivo Dominancia. Qué guay. Me servirán para el logro de 200 monturas si es que algún día la ponen. Voy a coger mi semilio y voy a saber qué me ha llegado mientras tanto. A ver. Bolgin. Hostia, hay un montón de mierda de la casa de subastas. Me cago en el... Me van a llenar el inventario. Cerveza rubia, invierno salvaje. A ver qué dice. Ilander, nadie me da una respuesta clara. ¿Qué ha pagado Andalaran? Esa valiente solía ser una mujer de paz. Miren lo que se ha cometido. Garros queman la tierra y los muertos no son por una única víctima. Bain dice que a los temas temor tampoco está contento. Pueden tener que hablar con él cuando puedan volver a viajar. Bolgin. Beso. A ver. Saludos, Ilander. Esperamos que el nuevo año te esté tratando bien. Si no es así, visita a nuestros vendedores para probar la última cerveza disponible. Seguro que te sacará el animal que llevas dentro. Disfruta los muestras y el nuevo año. Gracias. Voy a probarla. Qué buena que está. Venga, ahora que estamos borrachos vamos a petar a Alice. Tengo que matar a este, ¿verdad? No, eso es un clérigo. Eh, ¿y dónde está el tipo? Ah, vale, está ahí al fondo. Teniente Corwin. Corwin Dallas. Pzzum. Esta música mola. Joder, han hecho un soundtrack tan brutal solo para una quest en el juego. Impresionante. Lo que se pueden permitir teniendo millones y millones al mes. Vaya, vaya. A ver. Tú también vas a morir, tranquilo. Que llega a tu hora. ¿Hay dos, uno dentro de otro o qué? Tiene toda la pinta. No, solo había uno. Si no, me cago en la hostia. Otra vez. A ver. Corwin Dallas, ven aquí. Hostia, que tiene mil de vida y me atacan dos a la vez. Cago en puta. Vale. Uso todos mis CDs. A ver si así me lo cargo. Un mueredor. Corwin. Venga. No duro nada. Voy a quitar esto. A ver cuánto DPS hago. Bueno, ya no tiene mucho sentido porque ya me los he cargado todos. Ven aquí, tío. Mientras tengo los CDs activos tengo que aprovechar para matar a todo el mundo que pueda. Que hago un DPS brutal con los CDs. Y me faltan unos cuantos más. Venga. ¿Qué vas a morir, tía? Y ahora estos dos, los últimos. Venga. Sucios, Alice. Esquerosos humanos. Nunca querría ser un humano. Oh, espera. Mierda. Tenía que haber nacido un troll yo. Que os muráis ya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Muerto estás. Vale. Gracias. Ey, tú. Que puedes escapar. Que ya no hay nadie. En fin, es un alto EFO. A ver. Ahora tengo que ir aquí. Matar al arcanista. Venga, vamos a matar al arcanista. ¿Dónde tengo mi hipogrifo? Sí, señor. ¿Qué hace esto, tía? Se da cabrona. Arcanista. Vas a morir. ¿Dónde estás? Espera. No está ahí. Está ahí. Oh, ¿tengo que entrar en la zona Ali? Nunca he entrado en la zona Ali. Porque si entras en la zona Ali en la versión normal, te echa. Y yo como nunca tuve un Ali nivel 80. Vaya, vaya. Es bastante extraño esta zona. No estoy nada acostumbrado. Ven aquí, arcanista. Que vengas aquí. Deja de escapar con tus hechizos. De... 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 De cobarde. Lo que eres. Ay, que te voy a matar. Ay, que te mato. ¿Dónde estás, tía? Deja de escapar. Es pedazo maga que no me lanza ni una bola de fuego. Déjate de misiles arcanos, anda. Estás muerta. Retransportate hacia tu muerte.